Es lo que necesitamos nosotros, es mantenernos en fe, es creerle. Y la fe produce algo contrario a nuestra propia naturaleza, va en contra de nuestro sentido. Entonces, lo mayor milagro que Jesús hizo fue cuando las situaciones eran más adversas, más difíciles, más críticas, y por eso vemos que hay distintos milagros, ministraciones que el Señor hizo cuando ya no había más posibilidades. Entonces, entiendo que estamos viviendo ese proceso de purificación, porque lo que es purificado es nuestro corazón, porque todos tenemos a veces dudas, temores, incertidumbres, hay cuestionamientos, hay preguntas, pero, ¿saben? Dios utiliza eso para que el corazón se vaya purificando de todas esas cosas, para que la fe sea genuina. Es un Dios de pacto, un Dios de poder, un Dios que ha mostrado su fidelidad y que sí ha obrado en nuestra vida. Si nosotros hemos sido librados de circunstancias críticas, muchos de nosotros debemos testimonios que son imborrables y que dejaron marcas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, de su amor, de su fidelidad, que Él está presente. Amén. Yo quiero que leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 24. San Juan, 21, 24. Pero eso sí que viene por el oír, dice. Dice así, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Mira, esto lo escribe el apóstol amado, el apóstol Juan, que dice que en la última cena, Él se recostó sobre el hombro de Jesús. O sea que tenía una cercanía, una intimidad muy linda. No había temores. Él sentía una confianza tan preciosa de parte de Jesús que dice que se recostó. Miren, vemos que es una expresión de cariño, ¿no? De amor, de cariño. Y muchas veces uno se ha recostado en el hombro de un ser querido o un ser querido se ha recostado. Y Él es el que da testimonio de estas cosas. Y el título dice el discípulo amado. Y dice, mi testimonio es verdadero. Porque dice, hay tantas cosas que hizo Jesús. Dice que si se fueran a escribir todas, pienso que aún en el mundo no cabrían. Mire, sí, Él tenía una magnitud, una profundidad. Él tenía un conocimiento de la grandeza del amor de Dios. Pero vemos que Jesús hizo muchos milagros. Pero vemos que había un remanente que era fiel, que era pequeño, que valoraba, entendía, interpretaba todo eso como la mayor demostración de amor de Dios hacia una humanidad. Y para eso se requiere que nosotros nos despojemos de muchas cosas. Porque hoy, donde hay tantas malas noticias, donde el miedo es muy grande, Dios quiere que un remanente sea guardado para que pongamos atención en todo el bien que Él hace, en toda su misericordia. Porque aún nosotros, si fuésemos a escribir desde que Él llegó a nuestras vidas, todo lo que Él fue haciendo, no tendríamos capacidad para retener cada bendición. Porque muchas veces nos centramos en cosas materiales. Y cuando hablo de materiales, puedo hablar del cuerpo, ¿no? Se centran en cosas que van más allá de lo físico, de relaciones, de restauración de relaciones. Va a una obra de sanidad y de restauración de su propia imagen en nuestras vidas. O sea que siempre Dios va a ir a una profundidad. Por eso el apóstol decía, el amor es tan profundo, tan ancho, se lo cubre todo. Cubre área de nuestra vida que a veces ni cuenta nos damos, como que Dios está trabajando en silencio. Está trabajando en silencio. Y a veces ni cuenta nos damos. ¿Vieron que una persona cuando va a ser operada o al dentista, lo que le dan es anestesia? De repente la persona te está pinchando, te está escarabando, te está haciendo... Ni cuenta te das porque estás anestesiado. Muchas veces el amor de Dios viene, la presencia de Dios nos anestesia. Y él trabaja con su bisturí, él trabaja con su mano, él va ministrándonos. Y como el aceite es derramado, va suavizando, ni cuenta nos damos que Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Que ahí es el dedo de Dios que está escribiendo su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que de todo eso que Dios hace, que del día a día, hay un entendimiento mayor. ¿Cuánto de nosotros ha superado la crisis de ira, de enojo, de rabieta? Muchos de nosotros ahora, en cantidad de situaciones que hemos vivido este tiempo, ya a veces nos sonreímos, pero nos sonreímos de que nos sorprendemos de nosotros mismos. Y vemos que ni cuenta nos dimos. Dios fue trabajando en esas áreas. Fue trabajando, forjando el carácter de él. Y hoy, de repente, que alguien te diga algo, te rechace, y yo decí, pobre, no te ofende. Ya no hay una ofensa. Ya no hay una raída amargura. Ya no hay un resentimiento. Porque el Espíritu Santo, mientras nos bendecía en lo que veíamos nosotros, en lo natural, fue trabajando en el interior de nosotros. Va forjando el hombre espiritual, la mujer espiritual. Va forjando una persona que la está firmando día tras día para que se sobreponga, para que se levante, para que se establezca, pero para que comprenda la grandeza de un Dios tan grande. Porque si nosotros no tenemos paz, no podemos valorar las pequeñas cosas. No las podemos discernir, pero ni valorar, ni disfrutarlas. Y hoy, muchos de nosotros estamos viviendo determinadas situaciones, y hoy entendemos que tenemos mayores cosas y mayores bendiciones que aquellas cosas que aparentemente en el momento no las tenemos. y es una gran verdad porque muchos de nosotros que estamos ya, los que estamos acá, la gran mayoría ya tienen un tiempo caminando en la fe. O sea que la intimidad de Él en nuestra vida es algo que Él siempre anheló. Por algo, Él dice que somos templo del Espíritu Santo. Él va almoseando esa casa, Él va trabajando, Él va ordenándola ordenándola para que la gloria de Él sea puesta en vaso de barro. Y entonces, ya de por sí, la persona comienza a ser una persona agradecida, un adorador. Porque cuando Jesús salió y se encontró con aquella mujer y Él dijo, el Padre anda buscando adoradores que la adoren en el Espíritu, en verdad. No decía que estuvieran siempre cantando, siempre ministrando, siempre, sino que la actitud de su corazón se convirtiera en un altar. Y eso no se hace de un día para el otro. Eso a Dios le toma tiempo trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces no queremos vivir determinadas situaciones, a veces no queremos pasar por determinadas pruebas, pero Dios va a través de esas situaciones, va haciendo que nosotros comencemos a aceptar su voluntad. En primer lugar en nuestra vida, no hay nada más valioso que nuestra propia vida y después la salvación que Él puso en nosotros, pero también después no vamos a poder amar si estamos afanados, oprimidos por cosas que son necesarias, pero que todo tiene su orden. Hay un tiempo donde la intimidad de Dios comienza a establecerse. ¿Vieron que cuando Pablo y Silas, por echar fuera un demonio, por predicar la palabra, fueron puestos en la cárcel después de haber sido azotado, condenado? Pero dice que eso a medianoche comenzaron a entonar himnos y cánticos y alababan a Dios de una manera sobrenatural porque estaban heridos, estaban atados, no estaban en medio de un templo, no tenían micrófono, no tenían nada, pero ahí dice que eso alababan y los presos le oían. ¿Cómo una persona puede sobreponerse al dolor, a la herida, a la humillación, al destrato y estar atado en cepo en medio de la materia? Hubo una obra tan profunda y fíjense que Saulo era tremendo, una persona que de autoridad pero de carácter fuerte, pero después fue transformado de una manera tan especial y miren lo que Dios hizo por haberse eso rendido y haberse eso comprendido que había una obra que Dios la tenía que hacer y a través de todas esas circunstancias que eran horribles que quiso hacer Dios traer salvación a una familia como la del carcerero y será incomprensible a nuestro razonamiento el amor de Dios y será raro por eso decíamos que de repente la fe va en contra de todo lo natural nuestro todo lo que concebimos como paz bienestar seguridad protección todo eso y cuando de repente estamos más así es cuando más el poder de Dios se manifiesta y es derramado porque dice que aquella noche dice que sobrevino como un terremoto y las cárceles se abrieron pero nadie huyó nadie se escapó pero el carcelero que era responsable de las vidas de todos ellos se iba a matar y el apóstol Pablo dijo no te hagas daño estamos todos aquí es miren cualquiera de nosotros hubiese renegado señor estoy haciendo tu voluntad mira por echar un demonio afuera por esto por aquello hubiésemos nos hubiésemos enojados nos irritados sin comprender cuál era la obra y el propósito de Dios por eso él va trabajando en nosotros y a veces no entendemos pero después de un breve tiempo vamos a entender que fue bueno haber callado que fue bueno haberse rendido que fue bueno en vez de enojarse decirle bueno señor no entiendo pero yo decido alabarte yo decido adorarte yo decido poner mi confianza solamente en ti porque yo veré tu gloria yo veré el proceso de muerte pero que es para vida no solo de mi vida sino de mi familia ¿saben? hay una obra donde lo humano queda de fuera y miren si el apóstol Pablo y Silas se hubiesen enojado no estaríamos hablando de esto no estaba en la vida pero ¿qué hubiese pasado con la vida de ese hombre? ese hombre sí o sí ya tenía espíritu de suicidio y él sabía que él lo único más importante de la vida de ese hombre era el trabajo y decía acá está mi vida porque en la mínima de cambio él no tuvo ningún temor y duda de atentar contra su propia vida si será grande el poder de Dios pero que cuando actúa cuando nosotros nos despojamos cuando nosotros nos rendimos cuando nosotros dejamos los sentidos de lado ¿para qué? para que la fe y el amor de Dios sea manifestado sea manifestado por eso pasa por alto la ofensa por eso pasa por alto el rechazo pasa por alto no te alteres no te enojes porque esos actos de injusticia los vivió el propio Señor Jesucristo ¿quién entendía? ni los discípulos estaban entendiendo porque él se dejó llevar atar que le pegaran que lo lastimaran era inhumano no estaban entendiendo por eso se desesperaron de tal manera que huyeron era lógico hubiéramos hecho lo mismo nosotros si uno se pone mal viendo alguna escena de violencia en un informativo viendo la maldad y viendo que el Señor Jesús nunca ofendió a nadie nunca hirió a nadie solamente bendecía y después esas manos que tocaban fueron clavadas pero la humanidad no estaba entendiendo el proceso mayor de amor y de manifestación de liberación de identidad y de poder lo estaba haciendo por nosotros por eso cayó y saben y nosotros no escapamos a la ofensa que nos hieran que nos rechacen que hablen injustamente pero eso lo hace el enemigo para desenfocarnos del propósito que él tiene de la obra perfecta que él tiene para que aún eso que se levanta después puedan ver dice que él adereza mesa delante de los angustiadores o sea si no te quejas si no te ofendes si no te hieres va a haber un banquete de parte de Dios que no solo va a ser para ti sino que los enemigos y aquellos que se levantaron van a tener que ver con sus propios ojos el bien y la misericordia de Dios para aquellos que confían en él para aquellos que le dicen señora eme aquí señor amado voy a invitarte voy a seguir tus pasos y vamos a ver ¿saben? cosas que después ellos van a tener que decir que increíble tu Dios es grande tu Dios es bueno tu Dios tiene poder mostrame ese Dios orá por mí decime ¿saben por qué? porque la bendición es un tesoro que tenemos guardado y que no debemos olvidar nunca que esa bendición está en nuestro corazón y dice que lo que abunda en nuestro corazón hablará tu boca entonces muchas veces el enemigo va a querer herir tu corazón entristecerlo apagarlo ¿para qué? para que la bendición de Dios se corte no fluya por eso esto se dio después de que Jesús resucitó y que él estaba afirmándole a los discípulos que lo había salido a buscar por piedras blancas por manga por el capra por todos lados antes venía de Zika ya arrastrándolo o sea él mismo es el que nos trae ¿saben? él mismo es el que pone este sentir en nuestro corazón ¿saben para qué? para bendecirnos para renovarnos pero para que podamos en parte comprender lo que solamente por la fe se concibe es un proceso de transformación es un proceso de renovación de nuestra mente de nuestro corazón ¿saben para qué? para que guardemos este tesoro para que la fe esté viva intacta pero sin mancha en un Dios que es puro que es grande pero un Dios que promete y cumple es el Dios que hace pacto con nosotros y él establece ese pacto y ¿saben? y no hay nada que lo pueda hacer volver atrás solamente él tiene el poder de bendecirnos y nosotros tenemos que estar alineados en esa dirección ¿saben para qué? para que en el momento menos esperado nuestro Dios se manifieste y te sorprenda y te sonrías y le diga Señor yo pensé desmayar yo pensé claudicar pero Señor tú me diste nueva fuerza ahora entiendo Señor por qué fue bueno callarme ahora entiendo por qué no me permitiste hablar ahora entiendo Señor amado por qué pusiste una traba y esa puerta no fue de bendición yo nunca me olvido de un pastor que vino hace años a ministrar acá y y aduvo por varios varios países y estuvo como 20 días de gira y tenía su esposa e hijos chicos y ese día que él terminó de predicar él corrió al aeropuerto y ya tenía las conexiones y todo preparado para llegar a la casa al otro día después de en Estados Unidos vivía y toma el primer vuelo y cuando llega al otro aeropuerto para hacer la otra conexión llega y dice que cuando mira el avión el otro estaba despegando y él se quedó mirando por las ventanas el otro vuelo y decía ahora se retrasa no sé cuántas horas ya no voy a llegar como le dije a mi esposa el otro día y ese hombre se puso mal se enojó le dijo Dios yo estuve 21 días no te dije nada no puse ninguna excusa y ahí estaba sentado en el aeropuerto que volaba estaba enojado porque decía es injusto yo le dije a mi esposa y a mis hijos que iba a estar y yo iban a ir al aeropuerto y ahí estaba enojado sentado dice en el aeropuerto porque tenía que esperar cantidad de horas para otro vuelo y de repente ve bullicio ve correría y ve cosas y presta atención salió de ese enojo y empieza a ver las noticias y ese vuelo que había salido había tenido un accidente y había caído y todos murieron él no estaba comprendiendo el amor de Dios la protección la fidelidad y yo lo estaba bendiciendo para que si llegara a su casa si estuviera con su familia si estuviera con sus hijos Dios había valorado tanto el sacrificio de tanto el esfuerzo de tanto que Dios dijo mira el enemigo ha tramado esto pero yo por amor a ti yo te he guardado saben no sabemos muchas veces de que hemos sido librado y guardado después no vamos a dar cuenta como Dios nos paró como Dios a veces no abrió esa puerta saben cuando yo nunca me olvido que cuando Matías antes de entrar al americano vino un familiar no sé si del INE alguien que era gerente en Pluna y le dijo mira está todo arreglado para que entre en Pluna dice no sé qué va a trabajar y Dios no permitió y le dio palabra que no entrara era un buen empleo en ese momento entró en el americano y a los dos meses cerró Pluna y uno dice pa la oferta era buena la persona tenía tenía un cargo alto ahí pero no era de Dios nadie sabe lo que va a pasar después pero si nosotros esperamos en Dios si nosotros confiamos en Él saben Él no miente Él sabe el proceso los pasos cuando tenemos que detenernos cuando tenemos que hablar callar y no entendemos pero deja que el Espíritu Santo te vaya guiando y tratando porque vas a ver que vas a llegar a buen puerto vas a ver como Dios va perfeccionando esa obra para que el poder de Dios sea manifestado de una forma especial no solo en tu vida sino que la bendición sea total después saben es un tiempo solamente para la fe en Dios porque miren cada uno de nosotros le ha hablado a familiares le ha hablado a seres queridos le ha hablado a hermanos en Cristo a un uno le ha dicho bueno Señor no veo tu mano me voy a meter yo y ha querido tomar decisiones pero a veces como que te ves en un círculo cerrado así como que las puertas no se abren es que Dios está ministrando y tratando y está diciendo no es por ese camino deja que yo actúe porque vas a ver que yo voy a abrir esa puerta y esa puerta que yo abro nadie no la podrá cerrar pero la bendición que yo te prometí viene en camino espera en Jehová espera en Jehová el salmista decía espera espera alma mía porque aún hay de alabarlo alma mía alaba a Jehová él decía se le hablaba a sí mismo él decía espera porque aún decía le vas a alabar saben vas a ver que proceso tan lindo de una obra profunda que a veces no la entendés por eso nadie a veces te puede ministrar a veces no va a venir una palabra específica no va a venir algo así como un salvavidas sino que esperan Dios saben por qué porque Dios te ama Dios te confía que esa obra se va a hacer perfecta pero es al tiempo de él es a la manera de él y vas a ver que después vas a decir como muchas cosas fueron dice si fuéramos a escribir decía el apóstol Juan no cabría miren después te vas a sorprender y vas a ir a un nivel mayor de comunión y de intimidad porque ese Dios vive vive para siempre vive para siempre aleluya y miren para terminar le voy a leer lo que decía el apóstol Pedro acá hecho el apóstol de 420 después que habían sido le habían amenazado para que no predicaran ese nombre él les dijo porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído le habían dicho no hablen más en ese nombre no hablen más no prediquen y ellos dijeron no podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y oído y saben ellos conocían esa intimidad eran uno con él caminaban en fe vencían adversidades si ustedes ven la galería de los héroes de la fe vencieron cosas tremendas se levantaron proclamaron a Dios y Dios los honró saben este es el tiempo de la espera de Dios pero espéralo porque aún has de alabarlo de glorificarlo porque él está perfeccionándote para que lo mejor de él en nuestra vida se manifieste amén de la fe de la fe de la fe de la fe Gracias.